La policía de tránsito pondrá en marcha operativo para retirar autos abandonados. Ya también se dio aviso a los talleres, los cuales pudieran ser sancionados con esta modalidad. Como 10 días notificamos a varios talleres y a varios propietarios de vehículos en sus domicilios. Ya tenemos hasta firmado y nombres enterados de las personas que notificamos y esperamos que los hayan retirado. Si no los han retirado, vamos a retirarlos con la grúa y enviados al corralor. Los dueños de los talleres que traten de no tener tantos vehículos parados en la calle. Y bueno, yo entiendo que si van a reparar un vehículo, que lo reparen, pero que no dejen un vehículo por dos o tres meses en la vía pública. Y ya conviertan las calles en talleres gratuitamente el 113. Si lo hacen regularmente, checamos los vehículos, les damos tres días para que los retiren. Y si no los quitan, los enviamos al corralón. Los dueños tendrán que reclamarlos con su factura y documentos que amparan la propiedad de los mismos. Y tendrán que cubrir una sanción en la administración de rentas por estacionar vehículos en la vía pública, dejándolos abandonados. ¿Cuántos elementos van a participar en este operativo? Normalmente lo hacemos con dos o tres elementos. Las personas podrán denunciar algún vehículo abandonado, esto al número 113 del celular. Vehículos que suban a la banqueta, de plano los vamos a sancionar. Porque la banqueta es para que transite la gente y no para que tengan venta de vehículos, ni vehículos mal estacionados, ni mucho menos. Tendrán que retirar sus vehículos de más de las banquetas porque son peatonales. Almacen a basura y aparte le están quitando el espacio en la vía pública a la gente que de alguna manera tiene que llegar a algunos servicios públicos para hacer un trámite. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.